¡Suscríbete al canal! Entra, entra, entra. No te quedes ahí. No puedes decirme lo que sucedió. Estoy muy enojada. Ahora tengo miedo de lo que puedo hacerles a aquellos que tanto me enojan y molestan. No puedo controlarme. No estés triste. Estoy contigo. No saben lo que vales. No vale la pena para ninguno. En serio. ¿Por qué te quedas ahí? Entra. Ay, me trajiste mi pastel favorito. Espero que esté caliente como me gusta. Mi mamá te manda muchos saludos y abrazos. Dile a tu mamá que muchas gracias. ¿Tu té? ¿Y? ¿Alguna novedad de la escuela? Aparte de Aye. Leila, creo que encontré algo. Sobre el accidente ese día. ¿Qué? Les había dicho que el conductor tenía una máscara en la cara. ¿Te acuerdas? Pues, vi la máscara. Hoy. En un casillero. Dime de quién se trata. No me dejes en suspenso, Ekim, por favor. Bueno. Kanat. ¡Ey! 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 Tranquila. Te vas a ahogar. Está bien. Calma. Respira. Calma, calma, calma. Respira. Calma. Está bien. No puede ser él. Debe haber una equivocación. Leila, ¿qué cosas dices? Lo vi en su casillero. Debe haber más de una máscara así, Ekim. Parecida. Quizá tenga la misma. Es una posibilidad. De verdad. No entiendo por qué proteges tanto a esta persona. Es un vagabundo como todos. Tiene potencial. Además, si lo hizo, la policía lo descubrirá. ¿Llamaste a la policía? Así es. Selchuk está en el caso. Y le dije todo lo que sabía. Nos ayudará. No te preocupes. Prácticamente me encarceló. Ni siquiera me deja salir. Solo puedo salir a lavar la alfombra en el patio, Ekim. Está bien, está bien. Cálmate, Aishé. Solo no hagas nada que lo haga enojar más. Dale más tiempo. ¿Qué dicen en la escuela? Soy una vergüenza. Ayer Dahan me lo dijo. ¿Qué? ¿Y dónde viste a Dahan? Y no nos interesa lo que diga la gente en la escuela. El profesor Selin preguntó por ti. Quizá nos ayude. No sé. No quiero que empeore más. ¿Qué ocurre, mamá? ¿Por qué entraste? Tu padre dice que apagues él. ¿También me lo prohíbe? Ay, She. ¿Ves por lo que estoy pasando? Como sea, debo colgar. Está bien, está bien. Nos vemos. ¿Hola? Hola. ¿Alguna noticia de la policía? Me estoy alistando, Leila. Justo voy para allá. Selchuk debió haber hecho algo. Esta es la primera vez que tenemos evidencia sólida. No podrá escapar esta vez. Me llamas enseguida. ¿Qué pasa? Mamá, llegaré tarde. No llegarás tarde. Todavía tienes tiempo. No tengo que irme. Siéntate. Tenemos que hablar. Siéntate. Está bien. ¿De qué quieres hablar? ¿Sucedió algo? Sabes que nunca he interferido en tus cosas. Pero esto es diferente. Creciste. Puedes encontrarte con malas personas. Solo porque alguien te sonría no significa que tenga buenas intenciones. Está bien, mamá. Entiendo por dónde vas. Seguro Jalil te hizo decir eso. Ekim, te lo digo por tu propio bien. Esa escuela es el lugar adecuado para tu futuro y tu educación. Pero nunca olvides esto. No podemos ser como ellos. ¿Entiendes, hija? Está bien. Soy consciente de ello. Voy allí para estudiar. Muy bien. No vuelvas a subirte a los autos de esos chicos. Mamá, no es lo que piensas. Jalil interpretó mal las cosas. No pasó así. Solo confía y cree en mí. ¿De acuerdo? Sé muy bien lo que estoy haciendo, ¿sí? Por favor. Ya me voy. Nos vemos. Adiós. Oye, Zedad. Por favor, escúchame. Por favor, escucha. No seas tan terco. ¿Cómo volverá a Aisha a encontrar una oportunidad como esa? Es una oportunidad de un millón. La va a perder. Ah, Zedad. Déjala estudiar. No obstaculices el futuro de tu hija. Zedad, oye. Escucha. Le dije que hablaría contigo. Le dije que no hablara contigo. Que me esperara para poder explicarte mejor las cosas. Hiciste bien. Nada cambiará. No volverá a pasar. Hablamos del futuro de la chica. Sé que estás enfadado y no quieres escuchar ni hablar con nadie. ¿Qué te ofrecieron? ¿Eh? Tus palabras me duelen. ¿Cómo puedes pensar en algo así? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Te estás pasando de la raya. Me estás acusando por nada. Y ten cuidado porque se me va a olvidar que eres mayor. Khalil, escucha. Si te dieron algo para convencerme, ese es tu problema, ¿de acuerdo? Nunca he traído dinero sucio o mal habido a nuestro hogar. Jamás. Si quiere ir a la escuela, irá a cualquiera. ¿Quieres irte ya? Y no vuelvas a mencionar eso. De acuerdo. Fue un gran error pensar en salvarle la vida a su hija. Pues que se pudra. Menos mal que destruiste la máscara. Si no... Fuiste tú quien envió a la policía a mi casa. ¿Por qué te enojas conmigo? Yo no envié a la policía a tu casa. Robaba a uno de los aprendices, así que puse esa máscara allí como juego. Así que un juego. ¿Me consultaste? También jugabas con nosotros, Kanat. Osan, ¿me estás tomando el pelo? Esa máscara no es un juguete. No pensé que te enojaría. ¿Cómo ibas a ver que Kim lo vería y acudiría a la policía? ¡Maldita sea! Esto nunca terminará. Está claro que esta chica nunca lo olvidará. Sí, te lo dijimos. Que si venía la becada pasaría esto. Te lo dije. Esta chica nos causará problemas. Tenemos que callarla. Demuéstrale quién tiene el poder. Que sepa quiénes somos. ¿Entiendes? Tú mismo lo sabes. Si no hacemos algo, esta chica se volverá más fuerte. ¿O me equivoco? Tienes razón. Hola, Selchuk. ¿Qué sucedió? ¿Lo atrapaste? ¿Y qué sucedió? ¿Era él el culpable? Buenos días, Sekeem. Primero cálmate. Siéntate. Buenos días. ¿Qué ocurrió? Revisamos. No había máscara. Hablé con el chico. Ni siquiera estaba en la escuela ese día. Tiene testigos. Esconde la máscara. Está mintiendo. Seguro alguien lo está encubriendo. La máscara estaba ahí. Selchuk, ¿no le creíste? No puedes dejar pasar esto. Kanat Kunai ya no es el primer sospechoso en este caso. Pero, ¿cómo puedes? ¿Cómo puedes estar así de seguro? Porque es mi trabajo, Ekim. Sé cuándo están mintiendo. Ekim, escúchame. Deja de torturarte pensando una y otra vez en este accidente. Lo que pasó no es tu culpa. Lela nunca podrá caminar. Quizá por el resto de su vida mi amiga no volverá a caminar. Ni siquiera puede salir. Y apenas tiene 17 años. Y esperas que olvide este incidente como si no hubiera pasado. ¿Y si esto le pasara a tu hija o a tu hermana, podrías olvidarlo? ¿No? Entiendo tu enojo, pero no puedes hacer nada sin pruebas. Entiéndeme también. Está bien, Selchuk, muy bien. Ten por seguro que encontraré la prueba y te la entregaré. Porque el culpable está en esa escuela. Que tengas un buen día. ¿Qué hace esta niña por aquí? Aquí tiene su cambio. Gracias, Becquia. Gracias a usted. Gracias por venir. De verdad parece que nadie me hace caso. Hacen lo que les da la regalada gana. Halil, ¿dónde has estado? Original tampoco está aquí. Llegaré tarde a la escuela. ¿Qué haces, hombre? Vas a lastimar mi mano. Si me recibes tanto dinero, te golpearé. ¿Entendiste? ¿Qué diablos haces con todo ese dinero? ¿Quieres competir con esos niños ricos? Si es así, ve a la escuela y estudia. Gana tu propio dinero. Esto no es un tragamonedas, Becquia. ¿Qué estás diciendo? Tú conoces bien mi situación. Eso no me importa, Becquia. Estoy muy enfadado. Te lo digo. Esa escuela los está desviando. Kim y tú han cambiado mucho. Te diré una cosa más. Vi a Kim salir de la comisaría. Maldita sea. ¿O esa escuela no había cerrado el caso? Sí, eso fue lo que sucedió. ¡Eso hicieron! Pero Kim puede reavivar ese caso. Investigar. Tu parte. Le preguntaré qué sucedió. Por Dios, vete. Anda. Y arréglate esa corbata. Está bien. Cuida la apariencia. Los hombres se atan bien la corbata. ¿Por qué aún no ha llamado? A esta hora ya deberías haberte ido, Ekim. Leila, lo siento. Olvidé regresarte la llamada. Te pasas. ¿No ves que me muero de curiosidad? ¿Por qué no llamaste? ¿Fuiste a la comisaría? Ekim, no te quedes callada. Habla. ¿Arrestarán a Kanat? No. Te dije que Kanat no haría algo así. ¿Cómo puedes estar tan segura? ¿Cómo sabes que ese chico es inocente? Solo lo sé. No pienso lo mismo. Voy a colgar. Nos vemos. Te llamaré. Chicas, háganse a un lado. Voy pasando. A un lado. Ekim, espera un momento. Buenos días. Buenos días. ¿Qué hacías en la comisaría? Qué rápido se corre la voz. Ya sabes cómo es. No hay nada que no se sepa por aquí. Fui con Selchuk a ver si había algo nuevo. ¿Aún sigues con ese tema? Hasta la policía cerró ese caso y tú continúas. ¿Por qué le sigues dando vueltas? Ya olvídate de los dramas. Es mejor las películas de acción. Y si quieres algo de romance, está bien. Lo aceptaré. ¿Qué diablos te sucede? ¿Qué crees que haces? ¿Estás ciego? ¿Quieres jugar? ¿Hablas conmigo? Me llaman Lebrón James en el vecindario. ¿Qué? ¿Quieres que haces en el vecino? ¿Se haces en el vecino? Pahar, te estaba buscando. ¿Tienes un momento? Sí, por supuesto. Vine a ti esta vez porque seguí tu consejo de la última vez. Tengo problemas con un estudiante, con Aisha. Sí, es una de las estudiantes becadas. Y francamente no creo que estemos haciendo nuestra parte para que regrese a la escuela. ¿Y por qué crees que no estoy haciendo mi parte? Pues no has tenido éxito ya que ella aún no ha regresado. Creo que deberíamos darle más tiempo a su padre para que se calme. No estoy de acuerdo contigo. Al contrario, deberíamos hacer algo en este momento. Por eso decidí hablar con su padre. Probaré suerte. Solo quería que lo supieras. Pues no. ¿Y por qué no? No, porque no puedes ir solo. Iré contigo. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de que haga algo mal? No tengo miedo. De eso estoy segura. Oye, muévete, muévete. Por allá, vamos. No sabes jugar. Vete por allá. Tranquilos, chicos. ¿Por qué están tan enfadados? Cálmense. Tómenlo con calma. Es solo un juego. No estamos en guerra. Cálmense. Relájense. Lebrón. Temos un juego. ¡Cállate. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Cállate! ¡Cállate. ¡Cállate! Interesante, la princesa faltó el día de hoy. Ha estado de mal humor. Lo que pasa es que perdió el amor de su vida por una becada. Seguro fue a llorar con su padre. Pronto veremos fotos de ella en las redes sociales. Eso creo. Es un idiota. Eres casi nueva aquí y ya te convertiste en la sensación de la escuela. ¿A qué te refieres? No lo sé, chica. Quizás algunas noticias interesantes. Fotografías peligrosas. Eres más valiente de lo que pensaba, pero yo no tentaría mi suerte si fuera tú. Obviamente no conoces a Melissa. Soy más valiente de lo que piensas. Y dile a tu amiga que no tengo nada que ver con Kanat. Ya veremos. Espera, Bekir. Bekir. Mírame a la cara. ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo eso? ¿Quién te dejó la cara así? No es nada. No te preocupes. Es así como juegan los hombres. Les gusta jugar rudo. Dime de una vez, ¿qué sucedió? Discúlpeme. Mi intención no era verla así. Y para mala suerte mía, no tengo una madre a la que pueda contarle mis problemas. Perdí a mi madre muy joven. Por eso vine a usted. Por favor, no me juzgue. No, de ninguna manera puedes contarme, querida. Te escucho. Estoy desesperada. No sabía a dónde más ir. Pensé que sería mejor que se lo explicara a Kim. Kanat es muy importante para mí. Después de que perdí a mi madre, él estuvo a mi lado. No puedo vivir sin él. Querida, no entiendo lo que quieres decir. ¿Kim hizo algo que te molestó? No quiero decirlo de esta manera, pero... Ella está seduciendo a mi novio. Faltó a la escuela ayer. Y estuvo todo el día con Kanat. Está bien. Está bien, entiendo. Hablaré con Kim. No te preocupes. Cuando vi a Kim por primera vez, la quise como una hermana. Pensé que también me veía como una hermana, pero... Toma. No te preocupes. Muchas gracias. Sabía que me escucharías, señora. Se lo agradezco. Te voy a traer un poco de té. aunque no te recordes. No te preocupes. 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 ¿Hiciste la tarea? ¿Kim, ¿Tienes algún corrector o maquillaje? Ya me voy a casa y mi hermano me preguntará. Y no quiero explicarle nada. Bekir, de verdad, lo siento. Fue mi culpa. Debí pensar que también te molestarían. Te lo dije. Mantente alejado de Kanat y sus amigos, por favor. Un momento. ¿Qué le hiciste? Ekim, no te calles. ¿Qué le hiciste? Entregué a Kanat a la policía. ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Entonces me mentiste, Ekim? ¿No me dijiste eso por la mañana? Deja de perseguir a Kanat y los demás. No te metas con ellos. Déjalos en paz. Discúlpame, Bekir, pero yo no olvidé tan rápido el accidente de Leila como tú. Mis disculpas, Ekim, pero no me harás sentir mal. Ekim, oye, mi hermano fue a la escuela y no encontraron el auto ni nada, ¿entiendes? Fueron absueltos. Este caso se cerró, Ekim. Ekim, ¿a dónde vas? Le preguntaré al respecto. No, ¿qué crees que haces? No hagas tonterías. No me importa, suéltame. Y no me sigas. Vas a arruinarlo todo, Ekim. Un total. Un total. ¡Gracias! ¿Han visto a Kanat? No, no lo he visto. ¿Han visto a Kanat? No, no lo he visto. Disculpen, chicos. ¿Han visto a Kanat? No, no lo hemos visto. No, para nada. ¿Qué tienes en la cabeza? Tu problema es conmigo. No te metas con mi amigo. Si causas problemas de la nada, tendrás que sufrir las consecuencias. Eres una tonta que juzga a la gente por lo que ve. Puede que sea tonta, pero al menos no soy un criminal sucio. Mi amiga no solo se quedó en una silla de ruedas. Le arruinaste la vida por completo. Son gente egoísta, sucia, mimada. ¡Me dan asco! Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Por qué intentaste entrar a esta escuela? Te responderé. Juegas al detective. ¡Ya cállate! Y por una vez, respóndeme. ¿Qué te importa? Digamos que sí y qué. Y bien, dime, ¿qué vas a hacer? ¿Piensas callarme con violencia? Ya verás. Eso ya lo veremos. La becaria busca pruebas. ¿En serio? Ya veremos. ¿Qué encuentra? Aunque... Oye. ...no se lo recomiendo. Bien, váyanse. Nos vemos. Amigo, la chica te estaba buscando. Tengamos lista nuestra sorpresa cuando la encontremos. ¿Tienes algo en mente? Bueno, igualmente tengo buenas ideas. Le va a gustar. ¡Hola, señor Risa! ¡Ozan! ¡Muchacho! ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Y usted? Hace mucho que no nos vemos, ¿verdad? Eso es cierto. Y extraño navegar con usted. El tiempo es perfecto para ir al Tamar. Se extraña, ¿no es así? No sé si Kanat te mencionó, pero iremos a navegar un fin de semana. Muy bien, iré entonces, señor. Excelente. Entonces tenemos cosas que hacer. ¿Y por qué no me avisaste? Maldita sea. Señor Risa. Bienvenido a nuestra escuela. Estaba a punto de llamarlo. Discúlpeme, me informaron tarde y no pude recibirlo como se debe. Por favor, pase. Kanat, ¿por qué no me avisaste que vendría tu padre? ¿Qué les ofrezco? Señor Fikret, ¿qué sucede en esta escuela? ¿Por qué vino la policía a mi casa a interrogar a mi hijo? Puedo asegurarles que nuestra escuela no tuvo nada que ver con esto. Fue un infortunio. Cuando vino la policía y quiso ver el casillero de Kanat, como sabrá, no tuvimos más opción que cooperar. Ahí viene, ahí viene. ¡Qué bien! ¡Eso, bravo! ¡Eso, bravo! ¿Quién hizo esto? ¿Por qué hicieron esto? Esta mañana nos interrumpieron. Hablábamos justo aquí. Continuaré entonces. ¿Quién es ella? Te lo advertí. Si eres lista, aléjate del chico. Y esto apenas empieza. Ni siquiera podrás saber lo que te espera si continúas con esto. No se metan con ella. Eshe. Déjame ver. Se puede arreglar. No te preocupes, vamos. Ekim, vamos, déjalos. Bienvenida. Toma esto, me duele la mano. Hola, amiga. No creerías lo que hicimos hoy. Nadie sintió tu ausencia. Estarás orgullosa de nosotras. ¿Cómo qué? ¿Qué hicieron? Le jugamos una broma pesada a la becada. Puedes estar segura de que ya nos acercará más a Kanat. Explícate. Deberías haber visto a la pobre. Estarías muy feliz de verla. Espera. Mejor te voy a enviar fotos. Son unas idiotas. Pero... ¿Por qué no me consultaste? Si hay que hacer algo, yo misma lo haré. ¿Acaso pedí tu ayuda? Pero pensamos que... ¿Y qué piensas, Eshe? ¿No usas la cabeza? Si quieres halagar, búscate otra cosa. Díselo a las idiotas que están a tu lado. Está bien, Melissa. Está bien, entiendo. ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué ella reaccionó así? Creo que Melissa ha perdido la cabeza. Es que hace unos días estaba enojada con Nas y encima falta a la escuela. Por alguna razón no hace que Kim se acerque a su novio. Escuchan, chicas. Conozco muy bien a Melissa. Está tramando algo. Eso me pareció. Quizás arruinamos su plan haciendo la broma. Por eso se enojó. Sí, ya veremos. Esto no es más que la calma antes de la tormenta. No vienes a clases, pero vienes a nadar, ¿no es así? Si sigues metiéndote en problemas, tendré que venir por tu culpa. ¿A qué te refieres? Te lo advertí. Aléjate de Kanat, no seas cerca. No conoces a la gente de esta escuela, no te imaginas lo que pueden hacerte. No les tengo miedo. Y supongo que tú tampoco. No les temes porque escribiste hipócritas en ese cuaderno. ¡Ah! Me sorprendes. Tienes buena memoria. Un objetivo. Eres lo que buscan. Es normal que algunos se metan contigo. ¿Por qué escribiste hipócritas? Lo hice porque quise. No importa. Pero debiste tener una razón. La hay. Pero si te digo esa razón, tendré que matarte. Másame la pelota. ¡Oye! ¡A tu derecha! ¡A tu derecha! Él es su padre. Un kilo, ¿no? Sí. Déjame hablar con el primero. Ya probaste suerte. Ahora es mi turno. Gracias. Hasta luego. Buen día. Hola. Diga. ¿Qué deseas? No buscamos nada. Vinimos para hablar con usted. Diga. Lo siento. Olvidé presentarme. Mi nombre es Selin. Soy el profesor de literatura de Ayshe en la escuela. Soy Bajar. Hablé con usted por teléfono. Ya les dije todo por teléfono. Están perdiendo su tiempo. ¿Podemos hablar un momento? No puede. Escuche, profesor. No intente persuadirme. Mi hija no volverá a esa escuela. ¿Por qué está tan decidido a hacer esto? ¿Por qué no le da a nuestra escuela la oportunidad de enseñarle a Ayshe? Obviamente no sabe nada. ¿Y que no sé? Aquí. Somos muy unidos en este vecindario. Lo que le pasa a uno, le pasa a todos. Leila, la joven chica que quedó en silla de ruedas por esos infelices de la escuela, la arrollaron. Y después de eso, fueron a esconderse detrás de sus padres sinvergüenzas. Señor Sedat, estás siendo demasiado duro con nosotros. Señor, sinceramente no lo sabía. Lo siento mucho. Su escuela sacó a relucir el tema de las becas para callar a la gente del vecindario. Leila dijo que ya que no puede ir, que vaya en su lugar. Pero no permitiré que mi hija sufra, profesor. Señor Sedat, no está siendo muy injusto. Esta es una beca que obtuvo gracias a sus propios esfuerzos. No interfiera más. No se hable más. Váyanse. Dijo muchas cosas. ¿Es verdad lo que dijo? ¿Hubo un accidente? Mi hermano, en definitiva, se enojará mucho conmigo cuando me vea todo golpeado. Ekimie, ¿por qué tienes esa cara? Te ves muy desanimada. ¿Y qué te pasó en la ropa? ¿Por qué te cambiaste? La señora Neisha está aquí. ¿Mamá? Dime, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Sucedió algo? Quería hablar contigo antes de irme. Debe ser serio, Ekim, para que tu mamá viniera hasta aquí. Y tú no hables demasiado, Bekir. Tómate las cosas más en serio. Muy bien, creo que estoy sobrando. Ya me voy. Mamá, ¿qué ocurre? Mamá, ¿qué ocurre? ¿Por qué lo tratas así? Vamos. Mamá, ¿qué está sucediendo? ¿No habíamos hablado de esto esta mañana? ¿Quedó pendiente algo más? Dime. Su novia vino a mi casa. ¿Quién? La novia de Kanat o algo así. Faltaron a la escuela. Y pasaste todo el día con ese muchacho. Esa chica estaba llorando prácticamente. ¿Qué te sucede, Kim? ¿Ah? Cuido a muchas personas. En ese hospital día y noche para ganar dinero. También tengo que estar pendiente de ti, hija. Me estás dando mucho trabajo. ¿Por qué no me ayudas un poco? Mamá, no entiendo esto. Esto no es de lo que hablamos. Si vas a hacer cosas como este en primer lugar, te sacaré de aquí. Regresarás a tu antigua escuela. Mamá, ¿hablas en serio? ¿Viniste hasta aquí solo para decirme que no esperabas que volviera a casa? ¿Sabes lo avergonzada que estoy de ti? Yo no creé a una hija así. Mamá, yo no puedo creerlo. Y yo tampoco puedo creerlo. Mamá, escucha. Primero, no salí con nadie en todo el día. Segundo, me enteré que ya no son pareja. Tercero, y más importante, preferiste enfadarte conmigo y escuchar a una completa desconocida en lugar de creerle a tu propia hija. ¿A dónde vas? Ven aquí. Ven aquí, Ekim. Aún no he terminado de hablar contigo. No. No, no, no. learn meat. Déjame ayudarte. Te gusta ese rol, ¿no? Ser espectador mientras sufro. Y luego tratar mis heridas. ¿No te cansas de solo ver? Por supuesto. Debes mantener tu perfil, ¿no? En la escuela. Deberíamos hablar de eso. Eres el caballero que todos se arrodillan ante ti. ¿Terminaste? Deseo. Deseo que se acabe. Odio a nuestro padre. Yo no. A ti te odio más. No eres el único. Otros piensan como tú. Esa chica... El Kim no es así. La policía vino anoche por su culpa. Así es. Así que anoche también me golpearon por culpa de ella. No te preocupes. La castigaré. No te preocupes. Gracias por ver el video.